Trabajadores de las empresas mineras marcharon este jueves en los diferentes municipios del Departamento del Cesar para exigirle al Gobierno Nacional y al Congreso de la República reconsidere la carga tributaria sobre el sector minero. En Valledupar, el punto de marcha fue desde la Glorieta Los Músicos hasta la Plaza Alfonso López. Hola, yo soy Raúl Córdoba, empleado de Drummond Energy. ¿Cuál es el cargo que usted tiene dentro de la DRUMO y qué estaban exigiendo hoy? Yo trabajo como superintendente de la parte de operaciones del proyecto Hidrocarburos y ahora nos encontramos realizando una marcha pacífica porque estamos en desacuerdo con la reforma tributaria que el Gobierno está planteando. Es una reforma que es lesiva para los intereses del departamento, para los intereses de la Nación y obviamente directamente para los intereses de las familias que elaboramos con la compañía y con todo el sector energético en general. Personalmente, ¿cómo se ven ustedes afectados? Lo primero, pues obviamente, es un deterioro en la calidad del empleo, el riesgo eminente de que se cierren las minas, de que se cierren operaciones de las cuales depende en gran medida el departamento, depende de las poblaciones circunvecinas, depende de muchas familias. Eso será una afectación directa. Ya llevándolo a otra escala, pues en general la economía del departamento en gran medida depende de los trabajos y de la calidad del empleo que compañías como Drummond generan. A nivel Nación, pues esta es una reforma tributaria que no solamente es lesiva para el sector energético, sino que es lesiva para muchos otros sectores. Entonces, realmente es algo que transversalmente afecta al país como tal. Esto no debería ser solamente una marcha de las compañías mineras del Cesar, esto debería generar realmente una movilización de todo el país. Nosotros partimos de acá, de la ceiba, este es el punto donde nos estamos reuniendo todos y vamos a caminar pacíficamente, pues dándole a conocer a la ciudadanía de Bayeupar nuestros puntos de vista sobre la reforma y el punto final de la marcha en la Plaza Alfonso López. Una vez, los siguientes pasos, pues tenemos un grupo que está coordinando todo. Los siguientes pasos, ante todo, van a estar enfocados a concientizar a la ciudadanía del impacto positivo que la minería legal genera en el país, en la región, y el por qué esta reforma tributaria nos está afectando y debería hacerse las modificaciones de modo tal que pueda haber una coexistencia entre una economía extractiva como es la de la minería y con el medio ambiente. No tiene por qué reñir una cosa con la otra. Realmente se ha venido desarrollando, cumpliendo la normatividad de los ministerios, de la regulación, somos objeto constante de visita de parte de la ANLA. Entonces, la minería legal está altamente regulada. La compañía no se opone a que haya un diálogo constante con los entes reguladores del Estado, pero lo que no nos parece es cuando esta reforma tributaria puede llegar realmente a ser inviable, completamente inviable el negocio. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.